Hoy estamos visitando una parcela municipal, la única que tenemos que reúne las condiciones aquí en Los Dolores para hacer realidad un compromiso de este gobierno para esta legislatura. Por un lado el de ya construir un cuartel para la policía local aquí en Los Dolores, saben que actualmente tenemos unas dependencias municipales que pretendemos que sean transitorias y que se pueda atender tanto a los vecinos como prestar también el servicio desde aquí, desde esta instalación en esta parcela y también el aparcamiento disuasorio que era tan necesario para poder activar la zona azul que era otra reivindicación de los comerciantes de Los Dolores pero que es necesario compaginar con más plazas de aparcamiento para que los vecinos puedan aparcar aquí su coche y a tres calles que tienen todos los locales comerciales puedan realizar sus compras apostando por el comercio de proximidad, el comercio local, el comercio de cercanía, el comercio de calidad. Estamos muy satisfechos porque ya antes de que finalice el año las previsiones son de poder activar el aparcamiento disuasorio para más de 200 plazas de aparcamiento aquí en esta parcela y ya hemos encargado también la redacción del proyecto para el cuartel de la policía local que va a triplicar el espacio que actualmente tiene en Castillitos y se cumple otro tercer objetivo muy importante para los vecinos que era el disponer del Castillito para el uso cultural, lúdico, en definitiva que los vecinos lo recuperen de una vez por todas tal y como nos hayan pedido en los últimos años.